Se viene el Brian, Aguirre, aparece por allí Belmonte, Belmonte, el bochazo para Vázquez, la cabeza de Cabral. La cabeza de Zambrano, se viene Belmonte. Pelotazo del Brian, el pecho de Belmonte, la marca de Paul Fernández. Quería por allí, Trollansky, Belmonte. Había falta sobre Belmonte. Ataca Lanús, Pasquini, sí, centro de Pasquini, la bajaron de cabeza. Esa presión, Boca no ataca. Pelotazo largo de Aguirre, rebotaba en Ramírez. Recordemos que fue expulsado Marcos Rojo en el clásico, en la bombonera. Aguirre, no apura, en laucha Agustín Rossi. Qué bien, la mató Belmonte. Trollansky, Belmonte. Sale largo Monetti, upa. Trollansky para Bochio, linda pelota para Belmonte. La adelantó Belmonte. La perdió, no. La dijo Tello. Belmonte. Trollansky. Belmonte al pie. Quería Belmonte. Pero, Payero. El centro de Paul. Belmonte. Rebota la... Belmonte. Aguirre arranca, abre asco. No lo debe ver por Pérez. Belmonte. No es bueno el cambio de frente de Varela. Luchaba por esa pelota. Trollansky. Se viene la contra de Belmonte. No podía. Paul de Zambrano. El partido que va Paskini. Rossi. Santiago Di Stéfano desde Utah. No dice que sonaban. Quiere volver Zambrano. Así que. Trollansky penal. En la que se metió Trollansky. Paul Fernández. Belmonte. En la Ucha Costa. Se viene Belmonte. Se viene el granate. La apertura. Y eso que Oscar Romero está jugando. O por momentos en este partido. Ocupó el... 21 añitos. Obviamente. Bueno, Boca con este resultado suma 33. Loaiza. Varela que corta. El Pepe Belmonte. Nada. Allí está Payero. Otro caño de Payero. Un ataque de habilidad. Lujito. Le agarró a Payero. Tiro dos caños en uno. En la misma jugada. Se durmió allí. La saca por allí. Zambrano. Venza ese Figal. Ves que no puede correr. Y fue Varela atrás. Mirá. ¿Viste? Como no tiene más cambios. En todos los detalles estamos. Bárbara. Belmonte. Raúl. La Quirre. No tan fuerte. No despacito. La busca Belmonte. Está, por ejemplo, Varela tratando de marcar al Pepe Sani a Belmonte. No es así. No pasa.